¡Muy buenas, gente! Soy Ferre y bienvenidos a un vídeo, a una nueva sección que se llama Duelo de Machos. Estamos con Warchi, uno de los mejores duelers del mundo. ¿Cómo estás, Warchi? Aquí estamos, tío. ¿Estás listo para pillar? Eh... Vengo confiado, la verdad. Vengo confiado. Tú eres un dueler de los de Old School, pero no te has visto en una igual. No te has visto en una igual porque no van a ser dueles normales. Van a ser duels a modo de minijuegos. Vamos a tener varios minijuegos. Y el que consiga ganar más de ellos se llevará la victoria, ¿no? Cada minijuego es distinto. Y vamos a ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la idea, Warchi? Me parece guay, pero yo venía aquí a echar duels y me has engañado. No, no, no. Aquí duels... No, chaval. No, no, no. Aquí se te viene a humillar. Y ya está. No pasa nada, tío. Aquí... O sea, siempre en tu canal vienes aquí... No, 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 no. Si eres skillet, tienes que serlo para todo, ¿vale? O sea, si eres un pro player, tienes que serlo también para los minijuegos de Smite, ¿vale? ¿Estás listo? Os explicaré las reglas antes de cada minijuego. Y vamos a ello, Warchi. Vamos a ello. Vas a pillar. El rey en el muro. Los jugadores tratarán de snipearse por turnos, ganando el que primero consiga acertar tres snipes. Deberán estar quietos cuando el otro les diga y no podrán moverse hasta que el snipe haya sucedido. No podrán salirse en la zona marcada por las primeras tres columnas y los jugadores no tendrán la visión del otro en ningún momento. ¿Estás listo, Warchi? Estoy listo, chaval. Te voy a enchufar la primera, ¿eh? Es de columna a columna, recuerda, ¿eh? Tres columnas. Venga, vete moviéndote, vete moviéndote. Estoy moviéndome, estoy moviéndome. Estás que me pillas, chaval. Ya. Quieto ahí, ¿eh? Ahí voy. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estás sintiendo, estás sintiendo el terror. Estoy bien. Te toca, te toca. Te toca, te toca. Estoy oliendo. La gente lo está viendo. No nos movemos. No nos movemos. Venga, muévete, muévete y te digo que te pares ya. Venga. Me hueles aquí. No me gusta este sitio, ¿eh? Me cago en todo, tío. ¡Uh, uh! Enchufando. La primera, ¡pam! Todos los hacks, tío. 1-0, 1-0. La boquita. Pero esto no quiere decir nada, ¿eh? A ver, déjame mirar aquí que no hagas trampas. Vale, vale. Yo te he visto, te he visto. Igual estás ahí al final del mapa, ¿sabes? Muévete, muévete, venga. Estoy moviéndome, estoy moviéndome. Estoy moviéndome. Ya, esta vez te tengo, vamos, localizadísimo, tío. Yo me siento cómodo, me siento cómodo aquí. No, no estás nada cómodo. ¡Me cago en la puta, tío! Te la he visto, te la he... ¡1-1! Ahora te toca a ti. No tienes nada que hacer. Me toca enchufar, me toca enchufar. A ver, ya. ¡Uh, uh! ¡Soy buenísimo, loco! ¿Pero qué es esto? 100 por 100, ¿qué broma es esta? Venga ahí, tío, venga ahí. ¡Enchufo todas! A ver, que es que tengo cascos, tengo cascos. En verdad no he escuchado nada, eh. Estoy tirando al tuntún, pero... Escuchate o voy a escuchar yo. Venga, muévete. Muévete, que esta vamos. También te tengo que ganar esta. No vas a dar ni loco. ¡Ya! Perfecto posición ahora mismo. ¡Oh, imposible que me des! ¡Tengo miedo! Ahí vas. Mira el sonido de la muerte. ¡No, no, no! ¡Uh! 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 ¡Perfecto, perfecto! Vamos allá, vamos allá. Seguimos. Me toca. Muévete, muévete, muévete. Cerra. Estoy a tope, a tope. Aquí es imposible que me des. ¡Uy! Muy frío, eh, Warchi. Muy frío. Seguro que estabas ahí, cabrón. Seguro que estabas ahí. Muévete, muévete. ¿Estás listo? Te veo frotar tarde las manos. Me muevo, me muevo. ¡Ya! Estoy tome en posición. Es imposible que me des. ¡Imposible! ¡Oh! ¡Qué dios! ¡Frio, frío, frío! Muy frío, eh, pero muy frío. Venga, muévete, muévete, muévete. ¿Qué vamos? ¿3-1 es o 2-1? 2-1, ¿no? 2-1, 2-1. Va ganando. Para, 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 para. Que te estás moviendo demasiado. Te estás moviendo demasiado. ¡Uy! A cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Quieto! Estoy aquí. Estoy muy bien en posición. Es imposible que me des. ¿Dónde estás? No hace falta que me lo digas. Es imposible, es imposible. ¡No! No, iba a estar en el mismo lado. No iba a estar en el mismo lado. Si saltas te veo, si saltas te veo. Muévete, 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 muévete. Y quieto, ya. Te oigo, te oigo. ¡Uf, uf, uf! Ya. No, no, no me des, no me des. ¡Oh! ¡No a la boca! ¡Ay, Dios! 2-2, Warchi, te toca a ti. Y las ganas. Venga, vamos allá, va. A ver, muévete. Estoy, estoy. Ya, ya, ya. Por favor, por favor, por favor. ¡Uf! Vamos, vamos, la tensión. 2-2. 2-2 y te mato. Al final te tiene un 2 y te mato. Vas a morir tú ahora, ya verás. Muévete, vete moviéndote. Estoy moviéndote. ¿Estás? ¡Ya! Sé dónde estás, sé dónde estás. A mí porque estés sin tin queso. Yo soy el jefe de esto. No, 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 no. Te la he colado, te la he colado. Muévete, 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 muévete. Está muertísimo. Vale, ya quieto, ya quieto, ya quieto. Te tengo. Es que, por favor, me hueles, me hueles aquí. Me hueles aquí mucho. ¡No! 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 ¡Toma en toda la boca! ¡Qué mierda, tío! ¡Y armas ángulos! ¡Pam! Tío, me cago. A tomar por culo. GG. Me cago en todo, tío. GG, eh. Muyísimo. Esquiva la albóndiga. Durante un minuto, un jugador full movement speed tratará de esquivar las albóndigas del otro jugador. Gana el que menos tiempo tarde. El límite de tiempo es un minuto y no podrán salirse de la zona marcada. Sí, un minuto, eh. No puedes salir. Ojo, como te voy a salir de aquí. Descalificado, eh. Victoria para mí. ¿Estás listo? Entra. Entra al ruedo al cuatro. Entra al ruedo al cuatro. Entra al ruedo al cuatro. Vas a entrar como un torre. Te voy a dar la primera ya en los dientes. Tres, tres, dos, ¡vamos! Ahí va. ¿Dónde? Me cago. Ahí va esa. ¡Uh! ¡Qué decisiva! ¿Dónde iba? Tengo que jugar con tu mente. Tengo que jugar con tu mente. Necesito el último. Necesito el último. A ver. ¡Mind games, mind games, mind games! ¡Mind games! ¡Mind games! ¡Mind games! ¡Mind games! ¡Mind games! ¡Ahí va! ¡Uh! ¿Qué es esto? Yo tengo que jugar con tu mente. Necesito el último. Necesito el último. Joder. Joder. Quiera te dar, ¿sabes? Atento. Vamos, puede darme, puede darme, es muy fácil. No, no es muy fácil, no es muy fácil. No, no es muy fácil, no es muy fácil. No vale correr a mi red. Me mola dar cuenta así. Tío. Pare... No sé, tío. Iba a decir una cosa muy fea. Me cago en todo esto. Ahora. No, tío. Nada, nada, nada. Es imposible. No puedes comer. ¡Hala, nada! Ya fuera del mapa y todo, tío. Ya fuera del mapa. Ahora sí. La última, última. Última, última. No, 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 no. Tengo que hacer de body block. Tengo que hacer de body block. Tengo que hacer de body block. Vamos, vamos, vamos. Te ha quedado poco tiempo. ¡Quién me cago en todo! ¡La última! ¡Ya lo tienen! ¡No, tío! Yey, 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 yey. No lo has conseguido, no lo has conseguido. Cabrón. Bueno, bueno, bueno. Venga, va, 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 va. Así que voy, en fin, ¿eh? Venga, va, va, va. No me puedes dar, no me puedes dar. Ya estoy bien. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahora vas a sufrir. Vas a sufrir. ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Dios! ¡Cómo estoy! ¡Cómo estoy! ¡¿eh?! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo, loco! ¡Te estoy fundiendo, Ferre! ¿Qué pasa con los minijuegos, Ferre? ¡Qué asco da! ¡Todo por el team! Los jugadores deberán proteger a su team de la muerte. Perder al jugador al que le maten a todos los bots primero. La muerte de un bot contará solo una vez y pueden volver a reaparecer. El jugador puede aplicar CC a los enemigos o al otro jugador, pero nunca dañarlos. Y el jugador, por último, no cuenta en las muertes. Archie, ¿listo para el draft? Para ver qué... Yo quiero un Hércules. Un Hércules, un Sobek, un Hibu y un Anubis me va a tocar. Fíjate tú, creo yo, ¿eh? No creo, yo creo que voy a ganar. ¿Tú crees? Vale, empiezo con el mío, ¿eh? Decir que no pueden repetir. O sea, el sistema hace que no puedan haber picks iguales en cada equipo. Así que cada uno tendrá. Voy con el mío. Primer pick. ¡Ra! Bueno, un Snipe. Un Snipe. Sí, pero fácil de matar. Vamos con dos tuyos. Dos tuyos, ¿vale? ¡Pum! Y ¡Bum! ¡Me cago en todo! ¡No, tío! ¡Jibu no! Bien, 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 bien. Buen comienzo. Buen comienzo. Necesito un Anubis. Un Anubis y un Hércules. Voy con dos míos, ¿eh? Dos tuyos. ¡Vamos! ¡Ahí el Hércules! ¡No! Y un Thor. ¡Puta! El Thor toca mucho lo bueno. Es verdad. ¿Puedes meter el stun justo al Jibo, tío? Es que como el Jibo pega una ola a los cinco, se acabó la partida, ¿eh? Acabo en todo, tío. Bueno, voy a proteger a Jibo. Voy con dos de los tuyos, ¿eh? Y Mir... Aguanta. Y Mir aguanta. Y un Quirón. ¡Uh! Veo mucho Squisy, ¿eh? Veo mucho Squisy. Son blanditos, son blanditos. Creo que debería tocarme un gran de carry. Creo que solo puede tocar Nizo Artemis, así que... Medusa. Bueno, Medusa con la ulti. Que los bots no giran, eh, Warchi. Me cago en todo. Que los bots no giran. Yo veo un combo Medusa-Ra, que bueno, vamos a costar. Doble a Frodita, ahora entonces. Let's go. ¿Estás? Vamos a empezar a crear a los bots. Vamos allá, eh, Warchi. Vamos a causar ese lagro. Espera, yo me voy a pillar hasta el buffo, tío. Venga, va, tryhard. Pues yo voy a agregar ya a los tuyos. ¿Ya los metes el agro? Voy a acercarme. Espera, espera. ¿Ya viene? Vale, vale, vale. Espera que aún no traigo a los tuyos, corre. Estoy viendo, estoy viendo. Vale, ya viene. Ya van todos, ya van todos. Llevan pompas, llevan pompas los tuyos. Vale meterles el stun, lo que no vale es hacerles ningún tipo de daño. Vamos, Hércules. ¡Quirón, ¿dónde vas, tarao? Oye, el Hércules... El Hércules para por mí le he pegado sin querer. Que me vienen todos a mí. Y a mí también, me están reventando. No pasa nada, eh. Ellos lo han escogido. Ojo, un tío de Medusa. Me está siguiendo el Quirón a saco, tío. Enrique, aguanta, Fenrir. Vale, doctor, no ha muerto. Ha matado a tu Hibo, ha matado a tu Hibo. Vamos, Medusa. Aguanta, aguanta, Medusa. Vale, vale, vale. Para atrás, para atrás, chavales, chavales, chavales. Están bien, están bien. Mira, Medusa como está pegándolo al Quirón. Quirón este, ¿qué hace, tío? O sea... Mira el Quirón, mira el Quirón como se muere. Hércules, Hércules. No, 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 no. ¿Cómo curo la leche? Hércules, Hércules. Vale, a ver. Vamos a ir tirando aquí a la peña. Vamos, Hibo, mátalos a todos. Hibo, dale duro, Hibo. Vamos, Hibo. Vamos, Hibo. Hibo, mátalos a todos. Hibo. Vamos, Hibo, mátalos a todos. Hibo. Vamos, Jotumir, que se muere. Vale. Falta. ¿Quién falta? Quiero que haya ganado. Falta, Quirón, falta, Quirón. Falta, Quirón. Míralo allá. ¿Qué haces ahí un puto tarado de mierda? ¿Pero qué haces la fuente? Quirón, ¿qué haces? Vamos, Hércules. Vamos, Hércules. ¿Qué haces ahí un puto tarado de mierda? Vamos, Quirón. Vamos, Quirón. Vamos, Hércules. Vamos, Hércules, Medusa. Ahí te van. Vale, van a por mí, van a por mí. El Quirón mata a los... No, Quirón. Ahí ves tú. No mueras, no mueras, no mueras. Ahora, no mueras, no mueras. Ahora, no mueras, no mueras. Ahora, no mueras, no mueras. ¿Pero qué pasa con el puto Quirón tarado este, tío? O sea... Loquísimo. Pero matarlo. Eso, eso, ese, este. Yo hago bodyblock aquí. Te estuneo a ti, te estuneo a ti. Vamos ahí. Huye, Quirón, huye. Huye. No le he dado, no le he dado, no le he dado con los tics. Vamos, Quirón. ¡Vamos! Mira estos dos, mira estos dos. Duelo de puntería. Los jugadores estarán a ambos lados del muro sin poder verse. Podrán utilizar a Ege si es necesario para salvarse y gana el que primero mate a su adversario. ¿Listo, Warchi? Estoy fucking ready. ¿Otra pelea en el muro? La otra te salió a favor, pero esta no creo, eh. Tengo a Osiris. ¿Cuánto se oye mi skin? Se oye, eh. Yo te oigo. Me cago en todo. Bueno, también te oigo los pasitos. ¿Estás listo? No se puede separar mucho del muro, ¿vale? O sea, un rango que alcance nuestros treses. Y hagarnos hasta que muera uno, eh. Solo un intento, estos no son varias rondas. Hasta aquí te puedes separar, hasta aquí. ¿Puedes llegar o no? No, 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 no. Digamos el diámetro de entre... Vale, vale, vale. Let's go. Pues tres, dos, uno, ya. Estas ahí. Tienes que estar un toque. Vamos. Oh, shit. Tienes que estar un toque. Tienes que estar un toque. Oh, shit. No, yo estoy a dos Me tiro la Aegis mal mierda Me tiro la Aegis mal Me tiro la Aegis mal Esta tenso, yo estoy a dos Estoy a uno pero me estoy curando Estoy a uno, estoy a uno No 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 Toma eh No me ha dado tiempo a tirar la Aegis tío Gigi Ah Esta bien, esta bien Eres como el de Juego de Tronos Eres el rey en el muro tío Bueno Warchi Yo primero fui a tu canal a humillarte En tu sección de haber quien hacía mas daño Ahí se demostró quien hizo mas daño Pero tu has venido aqui al mio a la revancha eh tío Dejarme tocado eh Me has reventado tío Me has reventado La verdad es que si he venido confiado Ya lo he dicho al principio Pero no esperaba No esperaba este tipo de practicas Ha sido distinto pero me sentio Tu le ves potencial competitivo al juego en el muro Hombre Y al duelo de albóndigas Tu ves el competitivo Es potente Tu te imaginas ahí a los casters Ahí de Smite un mundial Casteando duelo de albóndigas Yo creo que si Bueno chavales espero que os haya gustado el video Que os haya resultado gracioso Se que muchos me pedis que eche una duel con warchi Pero yo no juego duel Y sinceramente me iba a ganar No hace falta echar eso Lo he traigo aqui para hacer algo distinto Espero que os haya gustado Si se os ocurren algún tipo de minijuegos que se puedan hacer Pues decírmelo en los comentarios Y si no decirme que os ha parecido el video Os ha resultado gracioso Y nada Gracias warchi por estar Por pasarte Una vez mas Y nada gente Nos vemos en el siguiente video Adios